¿Está entre tus ideales transformar el mundo desde dentro? ¿Quieres impactar con tus ideas y tu trabajo al desarrollo de la sociedad? ¿Eres creativo? ¿Te apasiona el liderazgo? ¿Sabes qué tienen en común las aerolíneas, los hoteles, las telecomunicaciones, los bancos y el entretenimiento? Son algunas de las actividades y empresas que hacen parte del sector servicio, cuyo aporte a la economía mundial está alrededor del 70% en la actualidad, posicionándolo como el eje mayor de crecimiento. El Programa de Administración y Servicio de la Universidad de La Sabana forma líderes con visión internacional que entienden el servicio como un elemento diferenciador que asegura la competitividad de las empresas. Formamos profesionales con capacidad de dirigir procesos de servicio que transformen la sociedad y promuevan el desarrollo sostenible mediante la profundización en el conocimiento de los mercados, las finanzas, las ciencias administrativas, la persona humana y su familia. El profesional en Administración y Servicio dirige estrategias y modelos de servicio siguiendo los lineamientos de la gerencia integral. Nuestro graduado podrá desempeñarse en los sectores público y privado en áreas como hotelería, banca, cultura, entretenimiento, salud, alimentos, transporte, educación, telecomunicaciones y la exportación de servicios. Porque ser Sabana vale la pena. Si quieres saber más de Administración y Servicio, visita www.unisabana.edu.com